Jeje Y nuevamente el puro sabor con super auto Sigo pensando en ti, yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió y solo te vuelvo a pedir Que olvides ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado por ser tú tan presumida Que olvides ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado por ser tú tan presumida Presumida Presumida, deja de rogar mi amor Tú buscaste con mi corazón Presumida, no, no, tendrás perdón Vienes el tiempo, presumida, presumida Presumida, deja de rogar mi amor Tú buscaste con mi corazón Presumida, no, 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 tendrás perdón Vienes el tiempo, presumida, presumida Y el puro sabor de la cumbia, super auto Baila pues Sigo pensando en ti, yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió y solo te vengo a pedir Que olvides ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado, por ser tú tan presumida Que olvides ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado, por ser tú tan presumida Resumida deja de rogar mi amor Te pongaste con mi corazón, presumida no, no, no tendrás perdón Mierdes el tiempo, presumida, presumida, presumida Deja de rogar mi amor Te pongaste con mi corazón, presumida no, no, no tendrás perdón Mierdes el tiempo, presumida, presumida Mierdes el tiempo, presumida, presumida Presumida deja de rogar mi amor Te pongaste con mi corazón, presumida no, no, no tendrás perdón Mierdes el tiempo, presumida, presumida Mierdes el tiempo, presumida, presumida Mierdes el tiempo, presumida, presumida Gracias.